El sol en medianoche Entró por la ventana Y con la luz de un coche Se iluminó tu cara La lluvia que mojaba Tus calles tan lloradas Quisiera que limpiaran También tu alma Y no amanece Y no amanece Y no amanece La luz del sol gritaba Tu nombre tan lejana Tus párpados trataban De no oír la llamada Y no amanece En tu cara Y no amanece En tu espalda Y no amanece En casa En casa En tu cara Y no amanece El sol Y no amanece El ruido de la calle también te recordaba pero al coger tu mano lo despertabas Y no amanece en tu cara Y no amanece en tu espalda Y no amanece en tu casa Y no amanece en tu casa Y no amanece en tu espalda Y no amanece en tu casa 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 Gracias por ver el video